Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y Sátule Kuduro No te quite ahora Que no solo empiezas, mueve la cabeza Y Sátule Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero que no solo empiezas, mueve la cabeza Que no solo empiezas, mueve la cabeza Quiero que no solo empiezas, mueve la cabeza El futuro hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Bananza que é uma locura, morena venha a meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver mexer futuro. Bananza que é uma locura, morena venha a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi oi oi, oi oi oi, é pa' quebrar, futuro vamos dançar, futuro. Oi oi oi, oi oi oi, seja morena ou doira, vem balançar, futuro. ¡Oy, oy, oy! ¡A los baños! ¡Danza tu duro! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza tu duro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza tu duro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza tu duro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza tu duro! ¡Danza tu duro! ¡Que te ven acá! ¡Mueve la cabeza! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video